Ahora los adolescentes que hayan cometido algún delito o que viven en zonas de violencia y que son vulnerables a realizar actos indeseables tienen la oportunidad para reinsertarse a la sociedad y así poder ser hombres de bien forjando su educación o capacitarse en alguna carrera técnica, todo esto es posible gracias a la 4ta Fiscalía de Prevención del Delito de Lima del Ministerio Público que viene implementando el programa Jóvenes Líderes hacia un futuro mejor, esta iniciativa ya se ejecuta en la zona de Mendozita en La Victoria Siempre buscamos tratar de darle la oportunidad al joven de que se reinserte a la sociedad ya sea en la educación, si es que ha dejado de estudiar en un colegio, se le da la oportunidad de que vuelva a estudiar, se le brinda también capacitación técnica si ya terminó el colegio si ya está capacitado, se le trata de buscar reinsertarse al campo laboral son diferentes oportunidades que se le da con la finalidad de que el niño o el joven pueda explotar su campo, la habilidad que pueda tener pero para alejarlo de todos estos agentes contaminantes que le podrían significar un riesgo y que vuelva o que cometa algún delito El objetivo del programa es captar a los adolescentes que están en riesgo de actuar de forma delictiva para así poder corregirlos a través de una serie de talleres motivacionales con ayuda de especialistas Si en caso aún es un colegial y no ha terminado sus estudios, el Ministerio Público promueve la culminación del año escolar, ya que el plan Jóvenes Líderes está integrado por un grupo de personas que evalúan e identifican el problema Esto es sujeto a una evaluación, nosotros tenemos en el programa trabajando en la zona directamente a un promotor que es quien está en contacto directo y capta y hace las visitas domiciliarias porque es un soporte familiar también el que necesita y también tenemos a un psicólogo El psicólogo, después de evaluar ambos y la fiscalia observa, dependiendo del nivel en el que está el joven se les da pues las oportunidades, pero son diferentes niveles, no todos están pues ya en condiciones de poder trabajar porque hay menores de edad, como te digo que el programa, entonces ellos primero estudian pues ¿no? o unos que han terminado el colegio y no tienen una capacidad técnica para poder trabajar rápidamente entonces se les brinda la oportunidad para que pueda acceder a esta capacidad técnica ¿no? Hasta la fecha son más de 9 mil jóvenes que abandonaron las pandillas y las barras bravas a las que pertenecían incluso los que han recibido el adiestramiento técnico ya laboran en algún centro de trabajo en la capital ¡Gracias! ¡Gracias!